¿Qué tal? Bueno, en esta ocasión les voy a traer una reseña navideña Y bueno, como pueden ver en el título, bueno, como ya podrían ver en el título Es de Batman Noel, de lo mejor de Batman Comics, digo, de lo mejor de DC Comics Perdón, si no entendiste la broma, es que bueno, en México, en este formato de lo mejor de DC Se supone que publican las mejores historias de justamente la editorial DC Comics Pero en este año sacaron cuatro, y los cuatro fueron de Batman Y tres fueron dibujados por el mismo artista En este caso es escrito y dibujado por Lieber Mejo Que bueno, seguro ustedes lo recordarán por historias como Joker o porque dibujó Aderjavel, ¿verdad? Pero bueno, este es el número nueve de lo mejor de DC Y bueno, tiene un precio de 99 pesos, un precio bastante económico Y bueno, la portada es igualmente hecha por Lieber Mejo Me encantó y bueno, ¿de qué va la historia? Es como un pequeño homenaje a la historia de Charles Dickens De un cuento de Navidad Solo que aquí como que son dos historias La primera es de él, llamado Bob Que bueno, es un tipo que es pobre y necesita ganar un poco de dinero Para tener una buena Navidad, ¿verdad? Pero hace cosas que él tampoco quiere hacer Así que es un poco irónico, pero va a ganar dinero Entonces en eso llega Batman y se cruza en su camino Y lo hace reflexionar Y luego a Batman, digamos que se le aparecen los típicos tres fantasmas de la Navidad El de las Navidades pasadas, Navidades presentes Y el de las Navidades futuras Que bueno, es Catwoman, Superman y Joker respectivamente No, no es ningún spoiler Y bueno, es básicamente eso la historia Perdonen si no puedo abrir bien el cómic El problema es el lomo Si lo abro mucho, se va a doblar Pero bueno Este, Lieber Mejo hace una historia bastante ligera de leer Muy, muy padre Casi no hay diálogo Que es como un libro Literalmente esto es una novela gráfica Porque, vean O sea, así se lleva prácticamente todo el cómic Con este tipo de texto Es como si estuvieras leyendo un libro Y sí, el dibujo es impresionante Este, me encanta Es uno de mis dibujantes favoritos de la industria Y bueno, este, básicamente es eso Este, Batman novel Que es un homenaje Bueno, eso yo lo sentí más A un cuento de Navidad de Charles Dickens Que bueno, de hecho Lieber Mejo hace una pequeña introducción Diciendo que él, este, admira esa historia Y no sé qué Pero, bueno Entonces, es una historia perfecta Para todos aquellos que están buscando una historia navideña Ya sea de libros, de cómics, de lo que tú quieras Batman novel Es la recomendación navideña de este año Ya hice una pequeña recomendación de Hellboy Que eso fue hace un par de años, ¿verdad? Y bueno, bastante recomendable Aparte de ser navideña Es un cómic bastante bueno Entra en un top ten de lo que leí este año Y sí, así lo bueno está Y bueno, ya sabes Te gustó el video Me puedes ayudar con una mano arriba Comparte los videos Y coméntame aquí abajo ¿Qué tal te pareció Batman Noel? De Lieber Mejo Y bueno Este, les deseo una feliz Navidad Yo soy Comité Ancien Hasta luego